Es bueno que gran parte de los que están acá hablan inglés porque la próxima canción es nuestra canción más honesta es básicamente una sátira a las baladas esto es para los que tienen igual irán al carné acá de Grigio irán al carné entonces esto es una sátira de una power balada ochentera así pero mala entonces lo que cancha la letra con los chavos va a caer un poco si se sienten identificados vale alguna geraria para él de hecho, por favor Spotify but I'm a loser te lo dedico bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!